Amigos, aquí estamos en compañía de Matamba que acaba de lanzar este disco que se titula Lion Army. Es un disco que salió hace muy poco y realmente la repercusión ha sido tremenda, pero este momento lo está viviendo de gira por acá, por el sur del mundo. Bienvenido al programa, compadre. Oh, familia, gracias, gracias por estar acá. Estoy contento de estar acá con ustedes, de poder compartir esta buena noticia. Creo que, bien decías este disco, el Lion Army es una buena noticia. Es lo que pretende ser para extender brazos de amor a más personas. Abriendo puentes, como quien dice. De eso se trata. Ahora, ¿cómo estás viviendo, compadre, el hecho de que en el mismo momento que el disco sale oficialmente en las redes para todo el mundo, estás de gira? ¿Cómo lo estás viviendo? Está tremendo. El primer país que estoy visitando junto con el Lion Army es Argentina. Así me da mucha alegría, me siento feliz de poder estar en casa compartiendo con la raza aquí este material, que tiene 16 canciones hechas con cariño, hechas con esfuerzo y, como te decía, con un objetivo. El objetivo es traer buenas noticias a la gente, es traer buenas noticias y es a partir de la música que creo que se puede utilizar como ese mecanismo, para acercar un poquito más de focos a la gente, de focos sin interruptores. Totalmente. Y está yendo muy bien. Acabamos de estar en Chaco, en Resistencia. Estuvimos compartiendo ahí muchísima, muchísima gente. Quiero aprovechar y mandar un beso, un abrazo grande a la raza ahí en Chaco. Estuvimos también haciendo algunas presentaciones aquí en Buenos Aires, pero faltan todavía. Háblame de ti, amor, alejame bien, dolor, te quiero escuchar para estar mejor, yo necesito sentir tu calor. Yo, mirando un poco tu presente, me parece que el disco, el corte del disco que se llama Háblame de ti, es un tema que refleja un poco tu presente, por eso yo he ponido un poco el foco en el presente. Estás de tira y sale el disco y el video es como una síntesis de todo eso, porque es un video que fue grabado en distintos lugares. Sí, sí, sí. ¿Cuáles fueron los lugares donde se grabó ese video? Mira, lo del video es una historia loquísima, pero súper real life, es de verdad. Lo que les voy a contar no es mentira. Resulta que con mi esposa nos ganamos un crucero. Mira. ¿Por qué ganamos un crucero? ¿De qué? Ganamos y el crucero pasaba por Jamaica, entonces era como una combinación de muchas cosas. Y cuando estábamos en este viaje, decidí cantar, ya tenía grabada la canción, estaba terminando de grabar el disco, tenía grabada la canción, Háblame de ti. Y decidimos hacer el video con las tomas de donde íbamos y desde la fuente que nació, que era en este caso mi empress. Es que me parece. Y sí, sí, entonces fuimos filmando, estuvimos en Jamaica, estuvimos en Cartagena de India, en Miami, en Wynwood. Y creo que tiene todo eso ahí guardadito, el video transmite todo eso, busca transmitir eso y se logró, se logró como primer corte. Es una historia bastante linda, bastante real y poderosa, creo, para comunicar lo que estamos queriendo hacer. De igual manera me parece que hay como un paralelo, tiene que ver con esto de que sale el disco y estás de gira. Y ese video me pareció que, era parecido a un disco como este, que estuvo por acá, por allá, o sea, no para. No para, no para. Este tipo no para. Ahora, un detalle que me llamó la atención del video es que las imágenes casi todas coinciden en la luz, lo grabaron casi en el mismo horario, cómo fue que, o sea, casualidad. Es súper casualidad, qué preguntas locas. En cada lugar que estás, si ves la iluminación, es natural y es casi siempre la misma tonalidad. Alucinante, alucinante. Yo le voy a contar quién hizo el video, por favor. Ajá, por favor. No, papá, ¿sabes qué? El video lo hace ella, lo hace mi esposa. Hago el video y, bueno, ella lo venía firmando, coincidieron las horas, coincidió la iluminación. Salió, yo digo, Yacha siempre está detrás. Claro. Y sin duda, esto es parte, esto es parte de la historia. Este disco tiene historias maravillosas encerradas, por eso creo que espiritualmente es algo bastante poderoso. Y pretendo, siempre eso, hermano, siempre pretendo que se mueva de esa manera. Hay muchísima música y muchísimas ofertas de música ahí afuera y vos podés elegir de varias de ellas. Yo aporto buscando ese lado más adentro, ¿no? Un poquito más adentro de lo que se ve. Tratar de abrazar un poquito más el alma que tanta falsa nos hace a todos y que nos alimenta a todos. Tocar el corazón. Compadre, Háblame de Ti es un tema que tiene fecha de diciembre. Hace un rato decía que estabas como terminando el disco. En ese momento que lanzaste Háblame de Ti, ¿en qué fase estaba el disco? Mira, viejo, faltaba harto. Fácil honesto. Faltaba, faltaba, faltaba. Estaba metiendo la instrumentación porque, bueno, gracias a Dios tengo la posibilidad de poder grabar los instrumentos. O de poder ejecutarlos. Y a partir de eso es que me permito esta libertad de poder transmitir todo lo que estoy recibiendo musicalmente. Y grabar cada uno de los instrumentos y producir mi propia música. Lo hago con cariño. Lo hago de esa manera porque se puede hacer, en realidad, ¿no? Pero no quiero desmerecer, caramba, en vivo la banda con la que camino, el Lion Army. Uh, la banda, mis hermanos interpretan muy bien mi música y por eso es que caminamos siempre juntos. Y creo que esta combinación, no hay llaneros solitarios en esta misión bonita. Y creo que esta combinación, este equipo es lo que hace que el mensaje sea aún más potente. O tenga la efectividad que se pretende desde su nacimiento. ¿Y cuánto delegas en lo musical? O sea, ¿hay algo que por ahí compartes con alguien o es como que...? Es que llega así. Pero es bueno decirlo, ¿no? Porque al ser multi-instrumentista, por ahí la raza puede pensar, ¿habrá algo de egoísmo ahí? Es bueno, es bueno poderlo presentar, digamos, delante de la gente. Pero no, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cómo te llega el susurro de ya. Claro. Cómo te llega el susurro de ya, ya. Entonces, a mí me llega con todo, hermano, ¿sabes? Con el plato golpeado, digamos. Este es el 16, y yo sé qué número es, digamos. Este es el 16 y el otro es el 18. Estón 10, no es lo... Entonces, para no estar, ¿entendés? Agarro y pongo lo que estoy escuchando. A veces, mismo creando los sonidos en los pedales o algo así, ponerse a crear los sonidos que estoy escuchando, o en el mismo teclado crear lo que estoy escuchando, porque no están en carpetas, ¿me entiendes? No hay que agarrar así una carpeta, ah, sonido 20. Claro. Entonces, no, es como que hay que muchas cosas crearlas. Y lo hago de esa manera. Pero también es una ventaja, aunque es un poquito más largo el trabajo, es una ventaja porque por ahí le podés dar a la gente cosas que no vas a encontrar muy en el bollo, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este, pero tenés que tener, después quien lo interprete al vivo de esa manera. Totalmente, totalmente. Si lo tenés solamente en tu cabeza y lo podés grabar solo en un disco y no lo podés tocar, estás en Babylon. ¿Sabes qué? Hay, alguna de las historias de este disco, mencionabas que este disco tiene muchas historias. Bien. Y me parece que una de ellas que es muy linda es la del tema Alerta Roja. Oh, sí, sí, sí. ¿Qué nos puedes contar de esa canción? Bueno, este, Alerta Roja como clip. Cuando, creo que Alerta Roja fue una de las canciones que la raza abrazó y me permite dar paso a lo que es el Lion Army, ¿no? Porque creo que las canciones del Buenas Nuevas, hay varias canciones del disco Buenas Nuevas que son bien poderosas, pero lo que pasó con Alerta Roja, bien de sí, es algo bien particular. Porque yo iba en las calles de Santa Cruz de la Sierra, estábamos viajando, justamente estaba también mi empress, y de repente llega este chico, este muchacho, con sus ojos azules ahí en Bolivia saliendo de un canal de drenaje, ¿no? Y salía del canal de drenaje y pum, se va directo para el vidrio. Y yo me colguí, porque lo veo en el, y lo veo temblando en el vidrio, temblando y limpiando el vidrio y temblaba, y sus ojos azules. Él no era de ahí, él no era de Bolivia. ¿Quién sabe qué historia había detrás de él? Se vino de viaje, agarró su mochila y dijo me voy a pasear, y por ahí su mamá, su papá, no sé, su familia, no sabe que está en un canal de drenaje en Santa Cruz de la Sierra Bolivia, ¿me entendés? Yo sabía por el acento, cuando se acercó, que era más de este lado del continente. Y cuando yo lo estaba mirando, empezó la canción sola, sola, alerta roja. Entonces yo, él se va, no le quise, no lo quise molestar, no, no, no quise molestarlo, hombre, pero recibí este mismo mensaje ahí. Y veo una tienda, veo una tienda y me voy corriendo a la tienda y le digo, le digo a la señora que me preste una lapicera. Y ahí mismo escribí, ahí mismo escribí alerta roja. Creo que es una realidad que no solamente azota a Bolivia, sino una realidad que podemos ver repetida en varios de nuestros países, en varios de nuestros países con diferentes todos los días a toda hora. Todos los días a toda hora, papá. Y bueno, a partir de alerta roja, muchas fundaciones se sintieron identificadas con esto y decidieron hacer un poquito más, un poquito más para apoyar a estos chicos que unos ven sin esperanza, pero mientras el corazón lata, loco, hay ritmo. Qué lindo, compadre, una historia con final feliz. Y esa es ella. ¿Qué me puedes contar del elenco, de la parte técnica que participó en el disco? Hablando de los ingenieros, mezcladores. Es que ahí está realmente algo alucinante del disco. Yo siempre grabo en un estudio, en Jazz Producciones, ahí en la Ciudad de La Paz. Y a partir de esto y de la acción alucinante de mi productor ejecutivo Oscar Ricardo Faúndez, chileno, es que llego al también multiinstrumentista Dani Ramírez, productor musical también Dani Ramírez. Y Dani Ramírez me dice que quería mezclar mi disco. Él era músico de bandas como Cultura Profética, como La Musa, bandas de reggae bastante poderosas y ha producido con mucha gente. Entonces dice, yo quisiera mezclar tu disco. Y yo, bro, vos sos un monstruo. Entonces, estaba buenísimo eso. Me parece que estás atravesando un astral que tiene que ver mucho con el reconocimiento. Estamos en temporada de reconocimiento por todo eso que dices y algunas cosas más que me gustaría conversar en el segundo bloque. ¿Puede ser? Exacto. Vamos a un corte y ya venimos con más de Matamba aquí en Código Urbano. Segundo bloque de Código Urbano aquí seguimos en compañía de Matamba que acaba de lanzar este disco que se titula Lion Army. Un trabajo que trae muchísimas historias como la de la canción Alerta Roja, todos los ingenieros involucrados que participan en este trabajo, pero son una sumatoria de reconocimientos y de hechos que me parece que es justamente eso. Estás atravesando una temporada de reconocimientos. Sumando a todo lo que decíamos anteriormente, me gustaría hablar de los premios maya. ¡Wow! ¿Qué es lo que son y qué significan los premios maya del cual saliste mejor artista de la música urbana? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que son unos premios bastante importantes allá en Bolivia y tomaron en cuenta la escena alternativa, en este caso mi música. Porque en Bolivia nuestros países andinos se caracterizan mucho por el folclore, la riqueza que hay en nuestro folclore, que es gigantesca la verdad. Y por ahí no se conoce mucho este lado, el lado alternativo. Entonces, que se haya considerado, por ejemplo, el tema de los premios maya y que me haya considerado como artista urbano del año, eso fue un logro maravilloso. Como también otros reconocimientos que me han acercado un poquito más a campañas sociales bastante poderosas. La campaña Navega Protegido de Microsoft, por ejemplo, que la hace la Fundación Ricky Martin, por un lado. O la campaña contra el bullying en los colegios que la hace la Organización Visión Mundial. Son campañas que también a uno le presentan un desafío, de alguna manera. Y trata de responsabilizarse con eso, de involucrarse en pro de los chicos, en pro de la gente, en pro de seguir apoyando, de ser consecuente con lo que uno habla. Y totalmente transparente. No hay otra cosa detrás, digamos. Estos reconocimientos como Artista del Año o hoy por hoy ser el artista de Bolivia que desde hace unos, algunos años viene saliendo más, digamos, por alguna manera. Es una cosa que a mí me llena el corazón. Me llego a preguntarte, ¿cómo está la escena urbana en Bolivia? Muy creciente, muy creciente. Creo que al igual que todo habla hispana, Latinoamérica, ha habido un oleaje musical que nosotros estamos trayendo, estamos trayendo para repartir al mundo entero. Hoy por hoy países como Colombia se han convertido en una ventana gigantesca y poderosa para la música, para nuestra música, la música latina. Argentina ni que se diga, siempre ha llevado la bandera. Y Bolivia viene con esto, por ahí con un rastamán ahí que viene también apoyando. Pero lo interesante de esto es que aunque yo no nací en Bolivia directamente, mi familia en Bolivia, la raza en Bolivia, me tiene como uno más de ellos, ¿no? Y eso me emociona y yo me siento igual, un cruceño. Cabe destacar que naciste aquí en Argentina. Yo nací en Argentina, claro que sí, y amo mi país. No hubiera podido conocer Bolivia si es que no hubiera nacido en Argentina. Entonces, es algo muy lindo. Entonces, algunos me dicen, pero Matamba, acá en Argentina me dicen, vos sos como Messi, hombre. Después te digas, yo, pero vos sos argentino. Le digo, sí, familia, claro que sí, claro que sí, por supuesto. Y siento mi país igual, con el mismo amor y la misma alegría. Totalmente, Matamba. ¿Cómo estás viviendo las repercusiones de este disco a poco de lanzamiento? Guau, viejo. La raza ha sido amorosísima, pero amorosísima con este disco. Lo he abrazado desde el primer momento. Por supuesto, destacar que el disco, la empaquetadura, toda la caja, todo, todo, esa misma bolsita, está hecho en material reciclado. Exactamente. Entonces, nosotros queríamos que desde su nacimiento, Mira, compadre. Que desde su nacimiento sea así. O sea, no tale ningún árbol para construirse. No mate ninguna plantita para construirse. Totalmente. Entonces, está todo hecho en material reciclado gracias a una entidad que se llama Papel Bol, allá en Bolivia, que es la que nos dijo, Matamba, ¿sabes qué? Nosotros hacemos material reciclado y a mi esposa se le ocurre, loco, y si hacemos el disco en material reciclado de pecho, ¡sí! Así como, hay que hacerlo de pecho, esa onda. Y agarramos y los manes se metieron y dijeron, vamos a hacer esa onda. Y lo hicimos, y el disco quedó loquísimo, porque el arte es alucinante, familia. El arte es alucinante. Y el disco en sí es bastante positivo. Ya desde su nacimiento, tiene esta luz. Y tiene una propuesta, que se pueden hacer cosas con material reciclado también. Totalmente. ¿No? Entonces, está muy bueno ese disco, familia. Otra de las lindas historias que tiene este disco. Sí, viejo. ¿El disco va a tener algún nuevo video? Sí. ¿Cuándo vas a lanzar algo nuevo? Ah, bien, bien. Se viene ahí, loco. Se viene una canción que está bien loca, que se llama Move It and Groove It. Que se llama Move It and Groove It, está dentro del disco. Es el próximo corte. Estamos por terminar el video lyric. Ya lo va a poder ver la raza ahí en las plataformas digitales. En este caso, en las que está Matamba Oficial, tanto en Facebook como en Instagram. Matamba Music en Twitter. Y Matamba Chiorino, o Matamba directamente en YouTube. Ahí están, para que la puedan revisar. Muchísimas gracias por la visita. Gracias por venir con la guitarra, regalarnos un ratito. Gracias por cantar un ratito para nosotros. Gracias por la visita. Gracias, gracias a ustedes. Muchas suertes. Gracias a ustedes. Bendiciones. Así llegamos al final de este programa. Esperamos.